El que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Unipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adalga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que duele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plana tocará tu morada. Pues a su sangre les mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré. Mi salvación.